La actitud que tiene con estas niñas que hay desde los 11 años Prefiero llegar a la cárcel que quedarme callado ante algo tan fuerte Fueron conversaciones inapropiadas con menores de edad Señores, adultos, tengan cuidado Desde que Jorge Carvajal compartió información sobre supuestos señalamientos en contra de Verónica Castro Ha estado envuelto en una gran controversia Les pido muy buena vibra porque el día de mañana creo que será decisivo Y aunque la artista ya despistió haber afectado de alguna manera a un grupo de sus fanáticas menores de edad El tema definitivamente sigue dando de qué hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación El apoyo que siempre nos han dado, ojalá nos lo sigan dando Y en esta ocasión no fue la excepción Pues justamente el famoso conductor estuvo compartiendo que está lidiando con un difícil inconveniente Que podría poner en riesgo su permanencia en su programa de YouTube Yo no pienso dejar YouTube mientras ustedes continúen apoyando Cabe recordar que cuando trascendieron los rumores en contra de la protagonista de Los Ricos También Lloran Ella misma estuvo informando que iniciaría un proceso legal en contra de todas aquellas personas que la habían difamado No se sabe tampoco si tiene arreglo o no tiene arreglo Entre ellas estaría entonces envuelto este famoso periodista Pues justamente él sería el que estuvo revelando algunos fragmentos de esa videollamada privada Como prueba de las especulaciones que venían sonando Veo como que cae un manchón de sangre Por esa razón vemos como ahora Jorge Carvajal Estuvo confesando que está atravesando un momento muy complicado en su vida Y según explicó Su permanencia en su programa de espectáculos en su canal de YouTube No precisamente estaría relacionado con el tema de Verónica Castro Sino que justamente todo estaría involucrado con una situación de salud Que lamentablemente impactó en su visión Y es que justamente Jorge Carvajal Contó que hace unos días atrás se encontraba en su casa Y luego de sacar a pasear a su mascota y recostarse en su cama Notó algo extraño Y comenzó entonces a según lo que él describía Ver algunas figuras geométricas Y tras lo ocurrido decidió entonces de inmediato visitar a su doctor Para descubrir qué era lo que estaba ocurriendo Y además de eso lo más importante es si tenía solución Pero finalmente reconoció entonces que tiene mucho miedo por lo que pueda pasar Pero aseguró que él estará lidiando con todo lo que venga con mucho optimismo Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión